Buenas tardes, nombre de nuestra Policía Nacional. Nuestra Policía Nacional informa sobre investigación en que una persona resultó herida por miembros policiales en una persecución luego de haber supuestamente sustraído una pasola, distrito municipal de Cabarete, Sosúa. Los agentes actuantes están siendo investigados por la Dirección de Asuntos Internos a los fines de esclarecer las circunstancias en que ocurrieron los hechos. Gracias por ver el video.